¿Alguna vez has preguntado cuáles son los misterios que encierra el planeta Tierra? ¿O los fenómenos que han cambiado el rumbo a la historia en la humanidad? Entonces estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Planeta Roddy. Viajaremos por el tiempo, el espacio, la tecnología, civilizaciones antiguas y mucho más. Suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna aventura los días miércoles y sábados. ¡Los espero!